Muy buenas a todos, chavales y miembros, a un nuevo vídeo, si diréis que estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Skatefront Tarkov, un nuevo vídeo muy importante, porque como habéis visto en el título y en la miniatura, hoy vamos a conseguir sacar más fotogramas por segundo a Skatefront Tarkov, en todos los mapas, vídeo muy importante para aquellos, por ejemplo, que no podéis jugar fluidamente Streets of Tarkov, porque vamos a conseguir sacar más fotogramas, que el juego se vea mucho más fluido, y además todo esto sin tener que hacer nada del otro mundo, simplemente dando tres clics en cierta zona de la construcción. ¿Vale? Chicos, Discord de la buena descripción, plataforma morada en la descripción y mi Twitter personal en la descripción. Antes de empezar, deciros que este vídeo está sobre todo pensado para toda aquella gente que tiene un PC de gama media-baja y que actualmente no puede jugar Streets of Tarkov, no le carga, no le va bien o directamente cuando entra juega a 10 FPS, ¿vale? No está tan pensado para aquel que juega a 50 FPS y quiere jugar a 90, aunque también vais a ganar FPS en este proyecto, bueno, en este trámite, ¿vale? Antes de empezar con la configuración, tenemos que entender por qué Skatefront Tarkov nos funciona mal. Skatefront Tarkov es un juego muy exigente en CPU y en RAM, ¿vale? No es tan exigente en tarjeta gráfica y esto es básicamente por la carga de objetos en el escenario. El problema de Skatefront Tarkov es que carga a la vez todos los objetos en el mapa. Por eso Streets of Tarkov a muchos de vosotros os va mal y Factory os funciona de lujo. ¿Por qué? Porque en Streets of Tarkov hay más SCAPs, más PMC, mucho más loot, mucho más interacción. Tiene que calcular los impactos de bala, bueno, un montón de fórmulas matemáticas y por eso nos funciona mal. Entonces, si queréis invertir en mejorar vuestro equipo de cara a poder jugar mejor Skatefront Tarkov, hay que priorizar CPU y tarjetas de memoria RAM. Yo recomiendo mínimo para jugar Streets of Tarkov, bien 32 GB de RAM. Yo tengo 64 GB de DDR5 y me va muy bien, ¿vale? Muy muy bien, pero con tener 32 creo que funciona decente en todos los mapas, ¿vale? Por eso, este es el motivo por el que muchos de vosotros de SCAP en Streets of Tarkov podéis entrar y jugar más o menos bien, pero cuando entréis de PMC os vais a 12 FPS o 15. Porque hay tantos PMCs en el mapa, tantos SCAPs y tanto loot que tiene que cargar tantas cosas que se reduce muchísimo el rendimiento, ¿vale? Lo que vamos a hacer hoy es mejorar la tasa de refresco y que digamos, bueno, la tasa de fotogramas por segundo, mejor dicho, y que podemos jugar más fluidamente. Pero evidentemente esto no es gratis, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, vais a perder calidad. Estas son mis especificaciones gráficas. No las copiéis porque yo la tengo así de meses de ensayo error, ¿vale? Es como mejor me funciona el juego, como más fluido me va, como menos me tarda en cargar y a cambio de verlo un poco peor, funciona muchísimo mejor, ¿vale? Yo creo, por ejemplo, yo tengo el V100 activado porque mi pantalla, que SMSI es buena, no sé por qué, no sé si es que está defectuosa o qué, pero me da problemas de sincronización de fotogramas y lo tengo que tener activado para poder jugar bien, pero eso es un caso personal mío. Donde quiero que os fijéis, ¿vale? Es en estos dos puntos de aquí. El Object Load Quality y el Overall Visibility, ¿vale? El Object Load Quality es básicamente que todo aquello que te encuentres es la calidad, ¿vale? De la textura, digamos, del objeto en sí cuando te lo encuentras. Yo lo tengo al mínimo, ¿vale? Es decir, que tú te encuentres un paquete de tabaco, lo veas blanco y azul y no veas Apolo súper bien definido, no te va a cambiar nada. Esto, y esto se nota. Entonces yo lo tengo al mínimo, ¿vale? Siempre, siempre he jugado con él al mínimo, lo veis en mis vídeos y tampoco creo que se note tanto. Por otro lado, el Overall Visibility es creo de las cosas más importantes. Esto es la distancia de dibujado, básicamente, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. La distancia de dibujado es hasta dónde renderiza el videojuego. Es decir, yo por ejemplo tengo 400 metros. Si lo subís vais a ver que puede llegar a 3000. Es una barbaridad. Yo tengo a 400. ¿Por qué? Porque a partir de 400 metros no va a dibujar o va a dibujar con muy mala calidad, pero te va a seguir enseñando a los PMCs, a los scabs, a los rogues, a los riders, a lo que sea. Por ejemplo, un ejemplo muy claro que habéis podido ver en alguno de mis vídeos es básicamente que en Lighthouse, si estáis en el chalé y apuntáis a la zona de tratamiento de agua, los edificios se van a ver mal porque yo tengo una máxima de 400 metros. Se van a ver sin texturizar, se van a ver cubos, pero sí que vais a ver bien a los rogues ahí encima. Podéis dispararles si queréis. Y si queréis verlo bien, simplemente metéis mira. Por lo tanto, yo os recomiendo 400 metros. No necesitáis en este juego ver a más de 400 metros, ¿vale? Y ahora vamos con el punto que lo cambia todo, chicos. AMD FSR 3.0. Esto es una tecnología que no tiene ni un año. Tiene unos 10-11 meses más o menos de vida. Una tecnología de AMD y de código abierto. No necesitáis tener tarjeta gráfica de AMD, ¿no? Esto es de código abierto, esto lo hace AMD, pero es para todo el mundo. Lo único que tiene que hacer la gente de los videojuegos es implementarlo, ¿vale? No es como Nvidia de LSS, no. Esto lo cambia todo, ¿vale? Los voy a explicar lo que es y luego vamos a ver cómo funciona. El AMD FSR 3.0 es una tecnología de autorreescalado, ¿vale? Tiene tres tecnologías fundamentales. La primera lo que hace, si lo activas, es reduce la resolución de tu juego para que te funcione mucho mejor en FPS y lo reescala. Lo reescala de manera artificial, ¿vale? Lo que está haciendo es baja la resolución, imaginaros, ¿no? De 1080 a 720 y luego lo reescala otra vez a 1080. De manera que tú estás jugando, entre comillas, o tu equipo está jugando a 720, pero tú lo ves a 1080. Evidentemente, por el camino vas a perder, pues, calidad. Se va a ver peor. Pero si estás jugando a 10 FPS, es mejor jugar a 50 o 60 que seguir jugando a 10 viendo lo mejor, ¿vale? Esto por un lado. Evidentemente, contra más resolución juegues, más lo vas a notar. Si juegas a 2K, lo notarás más que a 1080 y si juegas a 4K, lo notarás más que a 2K. Eso es evidente, porque contra más reescala, más FPS vas a mejorar. Luego, genera artificialmente fotogramas por segundo. Si sabéis un poquito cómo funcionan los videojuegos, lo que es un vídeo de toda la vida, un videojuego, son muchas imágenes puestas muy rápido para crear esa falsa sensación de movimiento. Entonces, lo que hace el FSR también es el Frame Generator. Te mete FPS, ¿vale? Te mete fotogramas artificialmente creados también entre tus FPS que genera tu gráfica. De manera que, digamos, que si estás jugando a 30 y te mete 20 o te mete a 30, lo vas a ver mucho más fluido. Evidentemente, por el camino vas a perder algo de calidad. Pero volvemos a lo mismo. Esto no está pensado para llegar al extremo de la calidad y decir, Dios, cómo me va, sino para toda aquella gente que casi no puede jugar, poder jugar de manera fluida. Y por último, tiene una especie de anti-aliasing natural que se genera también de manera artificial, que lo que hace es suavizar los bordes y que más o menos todo se vea bien. Bien. Entonces, esto no tiene on-off, sino que tiene muchos puntos. Entonces, tenéis que atender que en función de lo que vayáis bajando, se va a ver mejor o peor. Por ejemplo, si le dais a Quality, lo tendréis aquí en la pantalla ahora mismo, en la captura de pantalla, ¿vale? Lo que hace es, digamos, centrarse en que se vea mejor, ¿vale? Luego, por ejemplo, el Balanced, también sube de FPS, Performance, sube de FPS y Ultra Performance puede llegar incluso a duplicar los FPS. Por lo tanto, esto es jugar con ello. Simplemente, vosotros vais aquí, vais viendo un poquito cuál es el que mejor se adapta, cuál es el que más FPS os sube, sin bajaros la resolución o la calidad gráfica. Y ya os digo que Ultra Performance duplica, puede llegar a duplicar los FPS, pero se ve fatal. Entonces, no merece la pena tenerlo activado, al menos a no ser que digáis que me va tan mal el Streets of Tarkov, por ejemplo, que yo necesito verlo así de mal, ¿vale? Luego, otra cosita que os tenéis que entender es que si con el FPS reactivado veis que cuando movéis el ratón y tal os va mal, tienes que activar el Vsync, ¿vale? Porque eso puede ser que vuestra pantalla no esté detectando los fotogramas artificiales que le están generando y haya una especie de desconexión, de desbalance entre los dos. Entonces, activáis el Vsync y automáticamente el juego va a ponerlo a la resolución de vuestra pantalla. Con esto, como habéis visto en las capturas de pantalla, que es el PC de un amigo mío, que tendréis en la descripción, podéis incluso duplicar los fotogramas por segundo. A larga distancia notaréis una bajada drástica de la calidad, muchísimo. Pero, si queréis hacer misiones, si queréis simplemente entrar a lootear o no podéis jugar Streets, creo que lo vais a notar muchísimo, ¿vale? Esto yo creo que es todo. Creo que no hay nada más que hablar. Esto es una de las muchas maneras de optimización, pero hacer un vídeo de optimización profundo en el que os digo exactamente cómo mejorar cada punto, tarda semanas. Yo quiero que a partir de ahora, los que no podéis jugar Streets, lo podéis jugar y que lo probéis. Chicos, el FSR es una tecnología que creo que es el futuro del gaming, del SSFSR, y que os podéis ir muy bien. Nos vemos mañana y todos los días. Gracias a todos por verme y chao, chao.